hola hola en esta ocasión vamos a hacer pintura a la tiza les voy a dar tres formas de realizarla y bueno para la primera idea vamos a estar utilizando gises o tizas de las que usan para pintar en los pizarrones de la escuela aquí en México vamos a buscar de diferentes colores y la vamos a moler o a rayar en este rayador o también la pueden triturar en una bolsita y con un martillo con algo pesado para obtener el polvito debe de estar bien molida ya que esto va a ser lo que le dé cuerpo a nuestra pintura a la tiza por acá tengo pegamento blanco tiene que ser de buena calidad también tengo pintura color blanco y pues bueno nuestra tiza que ya molimos vamos a estar utilizando cucharas cafeteras los primeros ingredientes serán nuestra base para realizar pintura a la tiza por aquí voy a estar colocando siete cucharas cafeteras de pintura blanca por acá voy a estar agregando cuatro cucharadas de pegamento este tiene que ser de buena calidad dos cucharadas de barniz este es barniz a base agua y también esto es opcional si ustedes no le quieren agregar este barniz no tiene no lo consiguen se les hace muy caro sustituyanlo por otras dos cucharadas de pegamento blanco bueno chicas y vamos a revolver muy bien nuestros líquidos acuérdense que esta es la base para hacer la pintura a la tiza por acá yo tengo mi tiza o mis gises molidos y voy a vertir cuatro cucharadas y primero la voy a ir incorporando de a poquito de a poquito y ya las siguientes va a ser de una cucharada movemos y así sucesivamente hasta agregar las cuatro cucharadas recuerden que yo estoy utilizando cucharadas cafeteras y vamos a mezclar perfectamente si te está gustando esta súper increíble forma de hacer pintura a la tiza recuerda de compartir este vídeo sígueme si aún no sigues la página aquí hacemos muchas ideas muchas manualidades con reciclaje y pues algunos no con reciclaje pero todos igual de precios y pues bueno chicas también déjame tus comentarios para ti es muy difícil encontrar este tipo de pinturas en tu país y qué tal te va a caer esta receta yo estoy más que segura que va a ser de tus vídeos favoritos así es que guárdalo acá ya hemos creado nuestra pintura a la tiza de un color amarillo se hace un color cremita recuerden que estos estas pinturas a la tiza son colores pasteles regularmente aquí yo puse la mitad de los ingredientes y pues así estaremos haciendo nuestra pintura a la tiza con gises escolares por aquí yo ya agregué mis materiales base para hacer una pintura a la tiza que les compartí al principio ahora vamos a sustituir lo que es el gis o la tiza y yo lo voy a hacer primero con blanco de españa en méxico lo consiguen en hondipos o en tienda de pinturas como es la ver el hola comex vamos a agregar igual dos cucharadas cafeteras bueno aquí son dos porque recuerden que agregué la mitad de los ingredientes para hacer un poquito menos y pues bueno vamos a revolver primero una cucharada la revolvemos y después aplicamos la otra cucharadita cafetera y pues así vamos a empezar con nuestra pintura a la tiza ahora ya no más faltaría dar color y yo lo voy a hacer con este verde que al final terminó siendo un menta muy bonito por cierto no se pierdan los siguientes vídeos ya que voy a estar utilizando todas estas ideas de cómo hacer pintura a la tiza entonces por eso les digo que sigan la página para más vídeos interesantes como este y pues bueno chicas aquí ya estaría lista nuestra pintura a la tiza ahora para la siguiente idea vamos a estar utilizando maicena o fécula de maíz yo la compro así suelta y me es más económica igual voy a agregar dos cucharas cafeteras a nuestros ingredientes base pues bueno chicas básicamente estas son las tres formas de hacer nuestra pintura a la tiza espero que les sea de gran gran ayuda ya que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que les enseñara a realizar esta pintura a la tiza aquí yo agregué mi maicena la revolví muy bien y ahora le voy a dar color con poquitita pintura esto es prácticamente la puntita de lo que es la cucharada cafetera y para conservar debemos de tapar con su tapadera y también le podemos poner tantito plástico film mis queridos amigos vamos a reciclar esta lata de conserva y para esto voy a estar utilizando cinta masking tape para dividir lo que es la lata y vamos a implementar los colores que hemos realizado de pintura a la tiza esta pintura la tiza ya no es necesario que le pongan primer o gesso como lo veníamos trabajando ya con esta pintura la tiza ya vamos a aplicarla directamente vamos a dar dos capas dejando secar entre cada una y pues bueno yo aquí voy a empezar a aplicar los otros tonos que habíamos realizado es muy importante que para que realicen su pintura la tiza con los gises escolares o con los gises o tizas que utilizan para escribir en el pizarrón escolar deben de colarlo ya que a mí se me pasó ese pequeño detalle y me quedó un poco grumoso entonces si a ustedes les molesta esto que queda grumoso pues cuélenlo para que les quede un polvito más fino y pues así su pintura se vea más profesional a mí en lo particular me gustó de esta forma y por eso voy a venir trabajando en los siguientes proyectos así como te enseño entonces aquí hice el color rosa y verde y lo pintamos y lo dejamos secar ahora voy a estar cortando o separando mi servilleta con un pincel y con agua y voy a pasar por todo el contorno de la servilleta donde me vaya interesando después con la mano voy a empezar a trozar la servilleta de esta manera una vez que tengan su servilleta como la quieren o lo que más le interesa van a retirar dos de las tres capas y únicamente se van a quedar con el detalle del dibujo vamos a aplicar una capa ligera de pegamento para decopage si no llegas a tener de este pegamento a tu pegamento blanco le puedes agregar un poquito de agua sólo para hacerlo un poquito más fluido y pues bueno aplicamos una capa muy ligera colocamos el motivo de nuestra servilleta y después por encima aplicamos más pegamento blanco para unificar nuestro proyecto vamos a poner unos lunares yo lo voy a hacer con este palito que me quedó de un pincel que estoy reciclando o bien lo puedes hacer con la cola del mismo y sólo vamos a ir tomando pintura acrílica color blanco está ya no necesaria que sea pintura a la tiza con que sea pintura acrílica es más que suficiente y así vamos a continuar hasta cubrir toda la lata y pues por la parte de adentro yo la pinté esto es totalmente opcional si tú gustas puedes colocarle un forro con tela por acá realicé dos piezas en cartón y las voy a unir entre sí para hacer la tapa de este organizador que perfectamente nos puede servir para regalarle a mamá o para organizar cualquier cosita que tengas en casa como hilos agujas o ya me dejarás en la parte de los comentarios para que lo vas a estar utilizando voy a poner cinta más quinta y por todo el contorno hago estos piquetitos y los voy a pegar así como te mostré ahora voy a estar utilizando esta cuerda que voy a colocar por todo el contorno de la pieza de cartón y también por la parte de arriba voy a pegar esta jaladera que es de madera pero tú puedes utilizar incluso una bolita de madera o de unicel y una vez que lo tengamos así vamos a pintar con nuestra pintura a la tiza recuerda que te compartí varias ideas de cómo puedes hacer esta pintura para que no tengas pretexto de que no la realices ya que en algunos lados es fácil encontrar algunos materiales y alguna en algunos lados no tanto y pues bueno vamos a pintar dos capas y dejamos secar entre cada una también pinte lo que es la cuerda vean qué bonito y esto va a encajar perfectamente a la lata y pues con esto vamos a poder organizar muchas cosas en casa les vuelvo a mencionar a mí se me ocurre para regalarle chocolates a mamá en su día por acá voy a decorar con este moñito en la unión de nuestra cuerda para que no se note y pues con esto ya estaría prácticamente terminado nuestro proyecto vamos a barnizar yo lo voy a hacer con este barniz que les voy a dejar por acá la imagen mis queridos amigos y amigas espero que les haya gustado este vídeo si fue así ayúdenme a compartirlo en todas tus redes sociales déjame tu super like y comenta qué te pareció se despide de ustedes su gran amiga sus y vargas de sus y reciclaje creativo hasta la próxima bye